No te discutes porque vengo a tu casa No te molestes si te vengo a visitar Y si esta noche hoy es un hombre en tu ventana Ese soy yo que te viene a cantar Y si esta noche hoy es un hombre en tu ventana Ese soy yo que te viene a cantar Esta canción que nació de mi alma Y que anduvo vagando como las olas del mar Y esta noche seducido a tu ventana Cerca de tu presencia me vengo a desahogar Y esta noche seducido a tu ventana Cerca de tu presencia me vengo a desahogar Y un rojo sol en el poniente La luna llena viene a alumbrar Y las estrellas resplandecientes En esta noche de amor me vienen a acompañar Y las estrellas resplandecientes En esta noche de amor me vienen a acompañar Y las estrellas resplandecientes Y las estrellas resplandecientes Así como llora mi guitarra Ya canto el gallo, ya está de madrugada Ya canto el gallo, ya está de madrugada Y aquí me encuentro mojado del sereno Si estás dormida, despierta mi adorada Que a tu ventana llegó el serenatero Si estás dormida, despierta mi adorada Que a tu ventana llegó el serenatero Dirán tus padres que soy un molestón Porque he venido a interrumpirlo muchas veces Pero es que un hombre es cegado por amor Aunque no quiera, se vuelve impertinente Pero es que un hombre es cegado por amor Aunque no quiera, se vuelve impertinente Fiesta de diez ya canto el sinsorte Entristecido me vuelvo a ir Si mi adorada no me corresponde Ay, seguro que esta noche yo volveré a venir Si mi adorada no me corresponde Ay, seguro que esta noche yo volveré a venir Y en el limón, mi linda jada La que yo más quiero Ay, seguro que esta noche yo volveré a venir No, 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 no Gracias.